Buenas tardes, mi nombre es Tiana Luis Fuentes Mingano, estomatólogo general integral de la provincia de Guantánamo. Llevo 7 años de experiencia, arribé a la República Bolivariana de Venezuela el 21 de diciembre del 2018, ubicándome en el Estado Bolívar, CDI de Yavista. Luego presté servicio en el CDI El Dorado, y actualmente me encuentro ubicada en el CDI Los Olivos, como activista de estomatología. Durante este tiempo he contribuido al desarrollo del proceso docente asistencial, he participado en varias jornadas de salud, brindando atención al pueblo bolivariano de Venezuela, por lo que me siento orgullosa y agradecida por tener esta experiencia.